Aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente EN Televisión, pues agradeciendo una vez más aquí con nosotros la respuesta de César Fernández. César Fernández es miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo y es compañero nuestro en el grupo ACDM. Saludos. Así es, buenos días, querida Belkis, Edmundo, al Raudo y Veloz. Robinson Garvey. Robinson Garvey, que siempre se va, yo sé que él tiene un trauma trópico, usted por ahí, por supuesto, a los interesantes y amables televidentes de EN Televisión, el grupo ACD Media y todos nuestros amigos. La verdad, gracias en nombre de la Fuerza del Pueblo porque siempre nos permiten compartir con usted y su público los temas de interés, aunque, aunque debo resaltar, que yo me puedo oír porque los temas más importantes, usted lo trataron cuasi líderes de la oposición, porque a usted la vi quejarse de la energía eléctrica, a usted lo vi quejarse del tema del tránsito. Y de mi experiencia ayer en el kilómetro nueve. Falta muy poco que decir aquí, porque veo que están actualizados los temas. No, ante el público y ante una miembro del público, uno A, que es la madre suya. Un abrazo desde aquí a doña Magda. Sí, doña Magda. Doña Magda Florencio. No, ante el público, acláreme qué es lo que pasa, que Fuerza del Pueblo retomó la voz del pueblo en el día de ayer y se han hecho unos emplazamientos al gobierno. A que aclare situaciones. Póngame en orden, en contexto. Bueno, lo primero es que recordemos que cuando el presidente Luis Jovenader asume el poder, en agosto del 2020 estábamos en plena pandemia, podríamos decir. Ya en el camino hacia la salida ya se estaba hablando de la vacuna, etc. Y como oposición responsable, el presidente Leonel Fernández y nuestro partido, en ese momento no tuvimos este ataque feroz ni frontal al gobierno, porque había que entender en el contexto, en el marco de una crisis sanitaria que vivía el mundo, no solamente la República Dominicana. Y hacíamos sugerencias, siempre hicimos sugerencias. Hicimos sugerencias de cómo mejorar el proceso de vacunación, hicimos sugerencias en el sector salud, en el sector agroalimentario, cosas que se debían prever para la época post-pandemia, durante la propia pandemia. Y nos manejamos con ese nivel de prudencia, si se podría decir. Porque el país además estaba en condiciones muy angustiantes. Ya, pero ya eso pasó, ya pasaron cuatro años de gobierno, ha habido un ejercicio desatinado del poder por parte del presidente Abinader y todo su partido, el partido que gobierna, que es el PRM. Y ahora entonces vamos a un segundo periodo donde ya no hay pandemia, no hay ningún tipo de excusa, tiene una gran mayoría a nivel legislativo y donde comienza a verse, la gente comienza a palpar y a ver que no existe tal transparencia en este gobierno, que no existe tal eficiencia, que no existe tal calidad del gasto positivo desde el gobierno, que todo es una farsa, que todo es mediático, todo es una gran burbuja mediática. Como es evidente, por ejemplo, en el día de ayer, y me voy a trasladar dos semanas atrás, cuando la crisis de los semáforos, que es el tema que puso el presidente Leonel Fernández en vigencia y en la voz del pueblo, cuando la crisis de los semáforos fue un fin de semana, fin de semana 29, 30. El lunes, en la semanal, al presidente nadie le preguntó por eso, nadie le preguntó. Pero el día de ayer, casualmente, un comunicador de hace de media, el buen amigo Jeomar García, estaba en la voz del pueblo y también estaba en la semanal. Y le pregunta al presidente Abinader sobre lo que dijo el expresidente Leonel Fernández, sobre todas las revelaciones que hizo de esta gran trama que es el contrato del Intran, los semáforos y todo lo que hay detrás de eso, le pregunta al presidente Abinader cuál es su opinión. Y él le dice, no, estamos en informe, esa pregunta no se contesta. O sea, vuelve el presidente y le huye. O sea, si usted es tan transparente, señor presidente, si usted vende eso, si ese es su bandera, si eso es el escudo de su gobierno, ¿por qué usted no contestó? ¿Por qué esto usted no dice al pueblo qué es lo que hay detrás de ese contrato? ¿A quién usted le asignó ese contrato? ¿Por qué le asignó ese contrato? Bueno, porque le huye la verdad. Le huye decirle la verdad al pueblo. Él está acostumbrado, señores, a leerlo todo en un pronte, a respuestas cómodas, a discursos cortos que se lo escribe otra gente. Pero a la hora de enfrentarse a las situaciones reales, se le va la alfombra al presidente. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad la estamos pidiendo. El presidente de nuestro partido, el compañero Leonel Fernández, ayer en un foro... Pero eso fue una acusación prácticamente. No, él no hizo una acusación. Él pregunta. En un foro público, él da una serie de datos que se van desencadenando. Y eso empieza a raíz de la licitación. Se licita en el 2023. A pesar de que hay varios oferentes, se le asigna a una empresa compras y contrataciones. Desde el inicio de la asignación del contrato comienza a hacer señalamiento. Dice, miren, ahí hay algo extraño. En esa licitación tú debes revisarla. Y en dos ocasiones le envían cartas al INTRAN y el INTRAN hace silencio. Hasta que compras y contrataciones le dice, mire, ese contrato hay que anularlo. Porque ahí hay graves irregularidades. Eso lo presentó el presidente Leonel Fernández ayer con las comunicaciones. Y no es hasta ese momento que el INTRAN contesta. Dice, mire, como esto es un asunto de seguridad nacional, usted deberá reconsiderar eso. Oye lo que le dice el INTRAN al director de compras y contrataciones. Revísese eso, porque esto es seguridad nacional, hay que tener cuidado. Pero entonces la empresa le dice al DNI, mire, antes que usted me meta preso, pide un aviascorpus, una figura jurídica que no existe, curándose en salud porque esa empresa sabía lo que venía. Pero no obstante esto, señores, compras y contrataciones rescinde el contrato. No obstante eso, compras y contrataciones le retira el registro del proveedor del Estado a una empresa que sin ese registro, señores, amable este el evidente, que quizás no contratan al Estado y no conocen el sistema. El registro del Estado es como una matrícula que usted tiene en el gobierno que le permite venderle servicios y bienes al Estado. Compras y contrataciones le quita ese número, le da delete, le borra del sistema. Le dice a esa empresa, Trancor Latam, no puede venderle servicios al Estado, señores. Y esa empresa sigue trabajando en los semáforos. Y se mantiene no solamente trabajando, controlando el sistema semáforo del Gran Santo Domingo. ¿Y cómo lo logra? Por eso es lo que el presidente López Fernández le pregunta. ¿Y quién tiene que contestar eso? El presidente de la República. Porque no es verdad que la Contraloría le va a pagar a esa empresa sin tener registro de prueba del Estado y sin contrato, si no está hablado por encima del Contralor, o el Tesorero por encima del Tesorero, o el Ministro de Hacienda. Entonces, estamos hablando de niveles del presidente de la República. Pero lo peor es que inclusive esa empresa amenazó varias veces. Recuerden al abogado de ellos, el buen amigo Carlos Balcácer, que en la Fiscalía dijo, con este celular nosotros apagamos los semáforos. ¿Se acuerdan? Es una amenaza pública. Con este botoncito. Con este botoncito nosotros lo apagamos. Y lo apagaron. Lo hicieron. Entonces, lo que el presidente Fernández, el Partido de Fuerza del Pueblo, ha dicho el día de ayer en la voz del pueblo es que expliquen. No estamos acusando a nadie. Lo único que estamos haciendo es una narrativa creada por el propio gobierno, con las comunicaciones que hay, con la eliminación de contratos, con la eliminación del registro de proveedor, con todo ese histórico que está ahí. Y el presidente Fernández, de manera brillante, ayer lo presentó a la opinión pública y a ustedes los medios de comunicación. Y que exige, como líder de la oposición, como líder de nuestro partido político, le exige al presidente de la República que conteste eso. Entonces, ahora, señor presidente Abinader, usted ha dicho que no va, yo no creo mucho eso, que usted no va en el 28, pero para que su legado de transparencia, para que su legado de vida como presidente de la República quede bien o quede mejor o no quede tan mal, entonces conteste eso. Debe contestar. El tema de esta empresa internacional que tiene un contrato de conducción en Pedernales, que también, que contrató el señor Simón Freud, hay unas cuantas irregularidades, hay sobrevaluación, ¿qué es lo que pasa con eso? Mira, Edmundo, Belkis y amigos televidentes, uno de los mitos del gobierno del presidente Abinader es la famosa alianza público-privada. Recuerden que la ley que avala, o que vamos a decir que es el sustento jurídico de la alianza público-privada, es una ley que salió al final del gobierno del presidente Danilo Medina, la ley 4720, es la que crea, de hecho, la oficina, la institución de alianza público-privada, y ya en el ocaso de ese gobierno no se designa a nadie, ni siquiera se pone en funcionamiento. Es el buen amigo Sigmund Freud que inaugura esta oficina ya en el año 2020 cuando se establece en el gobierno el presidente Abinader. Cuando ellos se dan cuenta de que la ley 4720 tiene una serie de controles, tiene una serie de umbrales, de reglamentos, el primero que tiene que resguardarse es en la ley 340-06, es decir, aunque usted sea una alianza público-privada, usted tiene que llevarse los requerimientos de la ley de compras y contrataciones del Estado Dominicano. Eso no lo exenta de eso usted. Cuando ellos se dan cuenta de eso, que no pueden hacer lo que les da la gana, porque lo que querían era hacer lo que les daba la gana, se inventan la figura del fideicomiso. Entonces, fíjense que no existía el fideicomiso público salvo que para el desarrollo de vivienda en un pequeño acápice que se había colocado en el 2011. Entonces, comienzan a hacer fideicomisos sin tener un amparo legal y luego que crean el marco jurídico para esto. Por eso le permitió, con esos fideicomisos, el de Pedernales, el FIUTRAN. Señor, el FIUTRAN, ese fideicomiso, hablaremos por muchos años de él, 128 mil millones de pesos y ahí se dieron la cosa grado a grado. Sin contemplar nada de la ley de compras y contrataciones, absolutamente. 128 mil millones de pesos. Pero en el de Pedernales es lo mismo. Contrato acueducto, contrato carretera. Ahora voy a contratar el aeropuerto. Entonces van a tener que rendir cuentas las instituciones que deben controlar. Acuérdate del mundo que el gobierno más corrupto no es el que está, sino el que sale. Y saldrán. En algún momento saldrán y en algún momento veremos. Entonces, sobre esa pregunta que me hace Sedmundo, para este acueducto se inscribieron unas 17 empresas para construir este acueducto. Perdón, disculpen, este aeropuerto. 17 empresas, Fortuna, Constructores, Ingeniería Civil, Ingeniería Estrella, Remix, Andrade Gutiérrez, que es otra multinacional, Cocomex, etcétera. 17 empresas. Se ha estilado siempre que los grandes proyectos se hacen consorcios. Es decir, ¿cuál es la ventaja de un consorcio? Bueno, hay transferencia de tecnología. Tú tienes una empresa que tiene mucha experiencia en aeropuertos, pero no tiene experiencia quizás en obras de infraestructura, obras viales locales. Entonces tú combinas una empresa local con esa extranjera. Entonces hay transferencia de experiencia, transferencia de tecnología, de conocimiento, y se hace una simbiosis y los proyectos se realizan. Eso pasa en todas partes del mundo. Y bien, ACCIONA, que están despotricando con ella, pero no entiendo por qué despotrican con ACCIONA. Yo entiendo, desde mi humilde punto de vista como ingeniero, que los que perdieron la licitación son los que están promoviendo calentar, vamos a decir, públicamente ACCIONA. Pero eso no es un problema nuestro. Lo que sí me llama la atención es que de estas 17 empresas se conforman unos 7 consorcios. Es decir, de 17 participantes bajamos a 7, porque se unificaron varios. Por ejemplo, Consorcio Aeropuerto del Sur, ahí está la constructora Alba Sánchez, y está la constructora Fortuna. Es decir, dos grandes constructores se agrupan y se convierten en un consorcio. El consorcio de Pedernales tiene Ingeniería Estrella, por ejemplo, el ingeniero Manuel Estrella, y constructora Amar, que es mi amigo Mícalo Bermúdez. Estoy hablando de dos grandes constructores y con muchísimo conocimiento. Están ahí las mismas 17 empresas. Convertidas en consorcios. Menos ACCIONA. ACCIONA se queda solo o sola como empresa en estos consorcios. Entonces, qué extraño. Y aún así gana. Qué extraño, así gana. Qué extraño que ellos, sin tener una contrapartida dominicana, ganan esta licitación. Entonces, yo le hago una pregunta al señor Simón Freud, que ese, a pesar de ser ministro administrativo del tema del organigrama del Estado. De administración pública. De administración pública, gracias. A pesar de ser ministro de ahí, sigue dirigiendo el fideicomiso propiedernal, que fue quien él lo armó y lo montó. Yo le hago una pregunta al que él debe de contestar. Digo, con muchísimo respeto primero y sin ánimo de acusar a nadie ni a nada. ¿Quién es el socio de esa empresa ACCIONA en la República Dominicana en ese proyecto? ¿Usted sabe quién es? Me han dicho, no tengo constancia de que sea, pero me han dicho que quien está en la obra es la empresa Ajeco. Es una empresa del ingeniero Miguel El Hach. Valga la aclaración. Una empresa, una de las mejores constructoras que hay en la República Dominicana. Y él es uno de los mejores ingenieros que hay probado en la República Dominicana a pura honestidad. Eso no está en cuestionamiento. ¿Pero tiene algún vínculo con el Estado? La cuestión es que por qué, si él es el socio, que no le veo nada de malo, que él sea la contrapartida de ACCIONA, ¿por qué no aparecen los contratos? Entonces yo le pregunto. Sí, está trabajando en Pedernal. Pero una pregunta. Y recordar que Miguel El Hach es del equipito de Loyola. Ah. ¿De quién, amigo de quién? De Luis Abinader, del presidente de la República. Ahí son Jorge Vicente, ese grupo de Loyola que la acompañó ahora, que están todos son ministros. Y ha llegado, entonces, y los que no son allegados están haciendo negocio. Entonces... ¿Pero pudo haber sido un ministro, entonces, el señor Miguel? Totalmente. Tiene todas las condiciones por haber sido un ministro. Y qué raro que no fue un ministro, por ejemplo, de Obras Públicas. Bueno, sé que preguntar solo al que hace los decretos. Qué raro que no fue un ministro, por ejemplo, de Obras Públicas. Pudo haber sido. Mire, avanza el tiempo. No quiero que Calimán se nos pare ya al frente y que se me quede un tema. Bueno, usted escuchó ayer la semanal, escuchó del anuncio ya para la reestructuración, la fusión, la eliminación de instituciones. Desde su punto de vista, ¿considera usted prudente, viable, necesaria la fusión del mesit con minero, de hacienda con economía, por ejemplo? Pero hay otras tantas. Una de las cosas que ha reinado en el gobierno del PRM en estos cuatro años anteriores, y es evidente que va a reinar en estos próximos cuatro años, es la improvisación, la falta de planificación y el invento. No hay una sola actividad que haya sido planificada. Fíjate que todo lo que inician se devuelve, todo lo que inician no lo completan. No hay una sola área que tú puedas decir que un plan que empezó, que se pensó, que se organizó, que se diseñó, que se preparó para ejecutar, fue ejecutado en los cuatro años. No hay un solo plan. Y este, de la fusión de instituciones, es otro invento del gobierno. Y otro invento de Luis Abinader, por su afán de ser el gran transformador. Él va a terminar siendo el gran inventor, preinventor de desatinos. Así va a terminar el presidente Abinader. Yo te hago la siguiente pregunta. Nuestro partido, bueno, ayer yo escuché con bastante atención precisamente al señor Freud, hablando, vamos a decir, explicando la justificación o el soporte de por qué unificar diferentes instituciones. Ahí no hay nada. Hay una serie de letras muertas que explican mucho y no dicen nada. Ahorro. De por qué, no, pero fíjate que el propio Jeomar, casualmente, mira, le pregunta al presidente Abinader, deme un monto aproximado, presidente, de qué significa el ahorro. No lo supo decir. Porque es que están inventando. Y cuando tú inventas, tú no tienes nada claro. Y vamos a irnos al caso de la MESID y educación. ¿Usted cree que son cosas iguales? ¿Usted cree que es lo mismo? Educación superior, ciencia, tecnología e innovación que el K-12. O sea, que historia, biología, matemática, ciencia natural. Es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, usted está tomando una institución como el MESID que necesita mejorar mucho, cierto. Ahora tiene grandes logros. ¿Cuántos estudiantes, solamente en los gobiernos del presidente Leonardo Fernández, más de 20 mil fueron becados, fueron fuera del país a hacer especialidades y están aquí hoy insertados en el sistema económico? Pero usted va a tomar ahora el fracaso del 4% de la educación, no lo decimos nosotros. En la última evaluación que se hizo del 2013 al 2023, 80 mil millones de dólares se fueron en el 4% y no hemos avanzado en un lugar. Todavía estamos en el mismo tema de que no hay aulas, que faltan las aulas, que no hay papel de inodoro en los baños. A ese nivel estamos. Y usted va entonces, lo bueno que tiene la educación superior, lo va a mezclar con el fracaso de la educación básica. No tiene sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Sigue el debate, sigue el debate con el tema de la reforma constitucional, que ustedes consideran innecesaria. Hay dos temas que se desprenden de ahí, importante, que han tomado mucha principalidad en estos días, que es lo de la unificación de las elecciones y la reducción de los diputados, la reducción de curules. La posición de ustedes sigue siendo ¿cuál? No, tú sabes que yo decía ahorita, que el nivel de incoherencia, de desatino, de torpeza, del manejo del Estado, del señor Luis Aminader y su gobierno, todos en el gobierno. ¿Hay 10 funcionarios bien valorados? Yo quiero que usted me lea esto. Léame eso ahí usted. Comisión del PRM solicita separación a niveles de diputados y senatorial en boletas para las elecciones. El señor del Jack amarillo, quien es el Jack, la chaqueta amarilla, ¿quién es el señor? Antoliano Pérez. Y él es el vocero de la reforma constitucional. Entonces, usted me está diciendo que hace cuatro años usted dijo, usted dijo, usted PRM, usted, que es el partido que gobierna, que usted quería separación de elecciones. Ni hoy, porque al señor Luis Aminader se le metió ese chip en la cabeza. Hay que unificarla. Por un asunto de gastos que no es ahí, ¿eh? El problema de la unificación de elecciones no es ahí. Ahí quieren llevar, escuchen esto, a unificarla para decir que es complicado contar y que para contar hay que buscar un voto electrónico. Por ahí es que anda la cosa. Por ahí es que anda la cosa. ¿Y la parte de la...? ¿Con cuáles propósitos? Pero lo otro, lo otro... ¿Y lo de la disminución? Yo otro de los diputados, le tengo una primicia para mi querido espacio Diálogo Urgente y para todo hace de media. Y para Nino Germán Pérez. Atención, Nino. Señores, ¿qué yo le he dicho? El presidente Bernadette es un ilusionista, un inventorista. Vive soñando con cosas que no existen. Pero él se creyó el cuento de que él tenía un 70% antes de las elecciones. La mayoría de las encuestas se lo dieron y puede ser, pudiera ser, vamos a decir, que en algún momento la simpatía lo diera. El retrato del momento, las encuestas lo dieron. Pudiera ser. Pero en su mente él se lo creyó, porque él se cree el súper, el súper, súper. Y entonces, mírelo aquí. La misma sede media me lo dice. En ese momento el presidente Bernadette tiene 70%. Ese señor dormía con eso así abrazado. Soñando con ese 70%. Pero no solamente con el 70%. Soñando que le iba a superar al anterior, que era Danilo que había sacado un 62%. ¿Qué ocurre? Saca 57%. Pero no contento con el 70%. Pero 57 es bueno. No contento con el 57, busca culpables de quiénes fueron los responsables, porque él nos sacó el 57%. Y resulta que esos culpables, esa culpa cae sobre los diputados. La información que tengo, como la dieron los diputados del PRM. Ah, por eso es cariño. Reelectos y nuevos. Ellos me dieron esta información. Luis Abinader es enemigo de los diputados del PRM. Los quiere eliminar. Y sobre todo, los del gran Santo Domingo. ¿Pero cómo va a ser? Porque supuestamente no le dieron el 70%. Porque ellos son los responsables de que él nos sacara el 70%. Le dijeron diputados del PRM. No, 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 no. No, 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 usted está exagerando. No, no, no. No, no, no. No, yo, entonces, yo no. Bueno, yo no, profesor. Eso me lo dijeron ellos. Ni soy del PRM ni soy diputado. Entonces, por eso se quiere reducir la cantidad de diputados. Entonces, él le cogió con eso. Pero, es decir, hay justificación. Usted me está hablando de que son 800 millones la reducción de los 60 y pico diputados. Pero usted no más tiene que dar un teclazo a la publicidad de la presidencia y quitarle mil millones de 12 mil y está resuelto. Señores, es que los diputados son representantes del pueblo. Y a usted lo legítimo no lo puede ejercitar. Entonces, él quiere... Usted no puede retroceder en la representación legítima que tiene el pueblo a través de su diputado. Usted no le puede quitar ese beneplácito. Entonces, él quiere eliminar a los 53 que supuestamente no lo apoyaron. Se lo quiere llevar. Fíjate que ustedes, yo escuché que dijeron ustedes que ya de que están de acuerdo. Pero, oye, es difícil ponernos de acuerdo que te embromes tú que me salve yo. César, gracias. Usted ha dejado aquí un problema. Bueno. Ya comienzan a llamar a esos diputados. ¿Cuál fue el que filtró? Ah, son varios. Son varios. Gracias. Y cuidado si me meten la ley del DNI, que tengo que revelar la fuente. La fuente no se revela. Gracias, César. Ya llamaron un periodista. Miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. A ustedes también las gracias. Mañana compromiso de nuevo a través de Diálogo Urgente EN Televisión. Felicidades. Diálogo Urgente. Diálogo. Diálogo. Diálogo Urgente. Diálogo Urgente. ¡Gracias!